Los precios del litro de gasolina y del gasolio se han abaratado un 2% en los últimos 15 días, acumulando un descenso superior al 3% en lo que va de mes. En concreto, el precio del litro de gasolina se sitúa esta semana en 1,31 euros, lo que supone una caída del 1,94% con respecto a la semana del 8 de agosto, mientras que el litro de gasolio alcanza un precio de 1,23 euros, un 2,21% menos. Aún así, en lo que va de año 2011, el precio del litro de gasolina se ha encarecido un 4,38%. Con los actuales niveles de precios, el llenado de un depósito medio de 55 litros de gasolina cuesta 72,11 euros, frente a los 64,62 de hace un año. En el caso del gasolio, llenar el depósito de un vehículo asciende actualmente a 68,15 euros, unos 8 euros más que en la segunda semana de agosto del año pasado. Este abaratamiento de los precios de los combustibles en la recta final de agosto puede beneficiar a los millones de españoles que regresan de sus vacaciones estivales, ya que se prevén más de 6 millones de desplazamientos por carretera. Además, coincide con una estabilización en el precio del crudo tras los descensos registrados a principios de mes, en un contexto de avance de la insurgencia sobre Trípoli, lo que hace presagiar un posible cierre antes de lo previsto del conflicto bélico en Libia, uno de los principales suministradores de crudo y gas a países europeos, entre ellos España.